Hola, soy Vincent, soy el creador de la empresa Hargreen, como veis aquí, y nos dedicamos a la gestión integral de jardinería y la gestión y cuidado de árboles. Lo que creemos que nos diferencia o nos destacamos no es la hincapié que queremos hacer desde el primer día en usar herramientas de batería. Entonces, ayuda a nosotros porque tenemos menos contaminación para nosotros mismos, las herramientas son más ligeros y no emitimos emisiones, así que ayudamos en el medio ambiente a bajar el nivel de CO2, que es uno de nuestros compromisos dentro de la empresa. Los servicios, lo primero son el diseño, la planificación de un jardín desde los inicios, luego la obra, la implantación de la obra desde el diseño, luego el mantenimiento y luego lo que nosotros lo hemos adjudicado son las labores especiales que puede ser el trepa enarbolado y cuidado de árboles. Lo hacemos de una forma menos intrusivo usando técnicas de trepa con cuerdas para acceder y bajar del árbol de forma segura. También nos dedicamos a instalar sistemas de riego y también a los robots nuevos de cortocésped para ahorrarnos algo de tiempo en nuestro día a día. Bueno, nosotros creemos que quizás hemos ganado el premio porque quizás han visto que nosotros estamos innovando y que queremos hacer las formas de forma local y quizás yo creo más que nada la concienciación y la educación en el sector que queremos mejorar. Bueno, soy ex alumno de la Escuela Agraria de Derio. En su día, el colegio ya me comentaba sobre un programa que se llama URASBAT, que gracias a ellos, pues soy uno de los afortunados en esta edición de ganar el premio y gracias a URASBAT y los tutores que tenía en el centro, pues me han ayudado a llegar donde estoy hoy día. Bueno, pues nos gustaría dar los agradecimientos a la Fundación Repsol, a URASBAT, a Técnica, también al centro y todo el profesorado de NECADERIO, de la escuela, que me han ayudado mucho y también a mis proveedores, que ya saben quiénes son. Y también me gustaría hacer una pequeña o especial mención a mi mujer, que siempre ha estado apoyándome en este proyecto.